De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos muy bendecidos en este amor del Señor porque nos ha ayudado a reconocer que somos pecadores Dicen en la vida de los santos que no nacieron santos Sino que se hicieron santos en el caminar Mínimo siete veces Cometían algún error Cometían un pecado en su día Pero cuál era la gracia de ellos Que inmediatamente reconocían Pedían perdón Y enmendaban Entonces yo siempre digo Que si tú y yo pecamos ocho veces al día Estamos cerca de la santidad como quiere el Señor que sea Porque Él es el Rey de Reyes Y Él es el que nos ayuda A Él tenemos que dirigir nuestra vida Dirigir nuestros pasos Él es el que nos está esperando Ahí en el reino Por eso vino Ahí con su hijo Para salvarnos Porque estábamos perdidos Mandó tanta gente Los reyes Los jueces Los profetas Y nadie le hizo caso Y nos seguían perdiendo Mientras Él nos llenaba de amor En un momento dado Sí, sí Pero ligerito se olvidaban Y hacían cosas terribles Y el Señor pensó en ti Pensó en mí No quiero que se pierda Quiero que tenga un camino a seguir Y viene Y te dice Vine por amor a ti Vine a cancelar esa deuda del pecado Para que tú seas libre Con mi resurrección He vencido el mal He vencido la muerte Para que tú tengas ese norte Que es el camino de la vida eterna Y para que no vayas sola Yo voy contigo de la manito Déjame, déjame Ayúdame A ayudarte Qué maravilla Ese es el Rey de Reyes Ese es nuestro amado Señor Y nos dice No tengas miedo Todos los días Yo estoy a tu lado Él dijo Antes de irse No tengas miedo Ni se desesperen Porque yo me voy Sino porque el paráquete va a venir Que va a estar siempre con ustedes Y lo ha cumplido Y lo ha cumplido Y hoy día Es el día de Cristo Rey Un día Donde realmente Nuestra amada iglesia Nos hace recordar de ese Rey Y cuál es el reino El que creía Que lo mandó a matar Porque era el reino de este mundo No es el Rey de la vida eterna Y vamos a ver un pasaje Aquí en Lucas Vamos a dejar a Santiago Un ratito hoy día Y vamos a ver Donde aquí en nuestra palabra Vemos el Rey de los judíos Y a través de qué Bueno Aquí tenemos Lucas 23 En el subtítulo de la crucifixión Y pida mal al Espíritu Santo Que nos haga Ver esta parte maravillosa De la entrega del amor Y dice El pueblo estaba allí mirando Las utilidades por su parte Se burlaban de Jesús Y comentaban A otros ha salvado Que se salve Si es el Mesías También los soldados Se burlaban Se acercaban a él Para darle vinagre Y decían Si tú eres el Rey de los judíos Sálvate a ti mismo Habían puesto en su cabeza Una inscripción que decía Este es el Rey de los judíos Palabra de él Este es el Rey de los judíos ¿Ya? Y por ahí más adelante Uno los guardia Cuando él entrega su día Realmente este es el Mesías Justamente es el Rey de Reyes El que vino a salvar el mundo Y el mundo no lo recibió Pero igual te deja ese mensaje Así que hermanos queridos Hoy día Digámosle al Señor Este Rey Ayúdame Señor Dame esa fuerza Para que tú Seas siempre Mi Rey Y yo aquí estoy El soldadito Esta soldadita Para servirte Para amarte Porque ese Rey Que es paz Amor Y misericordia Está siempre Esperándome Para regalarme Su amor A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor Sea todo el honor A su bendito nombre A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Si, a su bendito nombre ¿Vale? Gracias por ver el video.